La firma de La Habana va a generar algún cambio profundo en el tema de la paz. Yo con toda la sinceridad debo responder que soy bastante escéptico, y no es un tema ni del gobierno, ni es un tema de la Farc como tal, ni de la guerrilla, es un tema cultural nuestro. Hemos visto cómo a lo largo de nuestra historia cada uno de los movimientos se ha ido, hablo de la guerrilla pero también hablo de los grupos paramilitares, y hablo incluso del narcotráfico, cómo se fueron convirtiendo poco a poco en otra cosa. Lo vemos por ejemplo con el narcotráfico, que los carteles de Medellín y de Cali desaparecieron como cartel de Medellín y de Cali, pero dieron paso a otros grupos. Y en este momento todavía estamos en el tema de la oficina de Envigado y seguimos, en la oficina de Envigado seguimos tratando de matar la cabeza de la oficina de Envigado y todavía no lo hemos conseguido. Yo siento que mi generación está convencida de que tuvo éxito a partir del narcotráfico, a partir de una nueva mirada y del acercamiento al dinero fácil, porque creo que a mi generación le tocó, creció bajo el ala del dinero fácil, particularmente a los que venimos de Valledupar, pero no quiero encasillar esto en el tema de Valledupar porque tampoco es un tema de provincia. Yo menciono Valledupar porque es lo que conozco, y iba a mencionar el tema de la marimba en los años 70 en la Sierra Nevada, y yo crecí viendo eso, yo crecí viendo cómo la mayoría de personas de mi generación y de la generación anterior a la mía se dejaron consumir por el tema del dinero fácil. Y todavía tengo amigos de mi generación que están en la cárcel en Estados Unidos por el tema del narcotráfico o que fueron y pagaron lo que tenían que pagar o casualmente ahorita que estuve en Valledupar hablé con un amigo que pagó 10 años de cárcel y siguen en las mismas porque lo peor de todo es eso. Y por eso refería anteriormente al tema de que es más un tema cultural, que es lo que me asusta. Cuando yo hablo con los amigos de mi generación que han pagado cárcel y me doy cuenta que a pesar de haber estado en cárceles norteamericanas, otra vez están en el mismo rollo y como que no les importa porque lo que necesitan es mostrar, demostrar que tienen dinero y que la única manera que tienen de hacerlo ellos creen que es a partir del narcotráfico, pues tengo que ser muy escéptico en ese sentido. Es porque yo digo, pero ¿a qué jugamos? No aprendimos absolutamente nada. Seguimos exactamente cuál es la experiencia que no ganamos en ninguna experiencia. Y eso creo que dentro de esa mirada, pues obviamente creo que es una generación fracasada, por supuesto. ¿Qué es el tema de la banalidad del mal? El delictivo o lo que sea, lo sigue haciendo amparado solamente bajo el pretexto de que es que todos lo hacemos. Y si todos lo hacemos, entonces es que está bien hecho. No sé si era donde ibas a llegar, pero presumí que era lo que querías tocar. Porque es muy palpable el librarnos del bien, ver de qué manera, y en el tema del paramilitarismo en general, sobre todo, ver de qué manera la participación se fue dando poco a poco de personas que sabían que lo que estaban haciendo, era lo que saben que están haciendo, porque no podemos decir que eso ya se haya acabado todavía. Hay personas que siguen alimentando a las Bacrín, y no solamente las personas de la oligarquía de una determinada sociedad, sino también los que tienen que pagar la vacuna, porque es otra manera también de alimentarla. Entonces, a pesar de eso lo siguen haciendo, y pues uno tiene noción en Valledupar de muy pocas personas que no hicieron eso. En alguna conversación con mi papá, pues comenzamos a decir, no es que yo sepa, ta, 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 y pues mencionamos, enumeramos, y la verdad es que uno tiene noción, pero no es solo Valledupar, es el país entero. Desafortunadamente, allá es más visible, pero pues eso pasa en los llanos, y pues ahí está Cuchillo, como ejemplo, y pasa en Córdoba, y pasa en Bogotá, por supuesto. Tú mencionaste algo que iba a retomar ahorita, pues, y que me parece interesante de esta serie que están haciendo ustedes, y es el tema del arte, y de la creación, y lo que le corresponde a la creación, y lo que nos corresponde a los creadores, como medio catártico de mostrar, o de espejear nuestra realidad. Yo no creo, pues, porque la función mía, pues, no es escribir un libro, pues, y que ahora todo va a cambiar, y todo eso. Pero, en alguna medida, cuando uno, de lo que uno tiene posibilidad de hablar con las personas, si se crea algo, no digamos conciencia, porque mi trabajo tampoco es crear conciencia, mi trabajo es simplemente narrar historias, y pues, lo que a mí me interesa, pues, es que la gente disfrute las historias que yo narro, pues, si a cada quien las lee a su manera. Pero, sin lugar a dudas, sí hay mucha gente con la que hablo, y me dice, pero es que yo no había pensado en eso. O ayer, casualmente, que escribí una columna sobre Valledupar, y una señora me escribió en privado, ni siquiera en Twitter, sino me escribió en mi correo privado, y me decía, yo siempre he estado tratando de hablar estos temas en Valledupar, inmediatamente me mandan a callar. Ahora, no es el tema del paramilitarismo, estamos hablando del tema del crecimiento del bordado que en ese momento está ocurriendo en Valledupar. Entonces, como que, también es eso, también es como que hay un silencio, hay como un manto de que nadie quiere responsabilizarse, nadie quiere asumir su responsabilidad en todo este proceso. Y el tema de la guerra, y el tema de nuestra violencia, va mucho, la culpa de nuestra violencia, por supuesto va mucho más allá de la FARC, del ELN y del paramilitarismo. La culpa de nuestra violencia es de nosotros, de todos, ¿ves?, porque no hemos tenido la capacidad de pararla, y cuando digo pararla no me refiero a firmar procesos de paz con ellos, de pararla es de nosotros mismos, de cada uno, asumir y ser coherente y ser consecuente con lo que entiende de cómo debe ser un mejor país. Yo creería que en el caso de Libranos del Bien, de alguna manera, no digo que se logre, porque, insisto, ese no es el objetivo del libro, pero de los comentarios que yo escucho también tienen un fondo que toca al hecho de que en el tema de la violencia en el país se ha escrito mucho ensayo y unas cuestiones como muy históricas, pero no desde la literatura, ¿ves?, y por eso me parece importantísimo el tema de Evelio Rosero, por ejemplo, que haga parte de este proceso, pues, porque él también, y bueno, y muchos otros que han escrito, porque también es la manera de entender y de espejearnos y de hacer catarsis, pues, porque de alguna manera lo que, a pesar de que hace un rato dije que la literatura no tiene otra función sino la del disfrute de la lectura, pues, de alguna manera así lo confronta uno, ¿ves?, como el arte en general, como cualquier expresión de la cultura, de la creación, el teatro, sí, cualquier expresión artística de alguna manera tiene que confrontarlo a uno, o si no, pues... Sí, pero también yo creo que tiene que ver con el hecho de que está contada, como la novela está contada por dos voces, ¿no?, y una de las voces que Josefina Palmera es como muy fluida, literariamente es muy rica de leer, y uno como que se deja llevar por la voz de Josefina Palmera, pues, y ella nos está contando su voz, y de repente ya, a los estertores de la novela, uno se da cuenta que Josefina Palmera, no sé si pueda decir esto en un documental, pues, uno se da cuenta, pues, que Josefina Palmera es una hijueputa, ¿ves?, o sea, uno termina, esta vieja, ¿qué es esto?, por Dios, o sea, es una vieja completamente, o sea, que ella se vende de una manera completamente diferente, como son las contradicciones humanas, y se nos vende todo el tiempo como una gran dama, que hace como cualquier personaje de nuestra sociedad, pues, que de frente nos dice, y de repente comienza a hablar, y comienza a hablar, y en la medida en que comienza a hablar, va metiendo la pata, digámoslo así, y va hablando de más, y eso lo siente uno con Josefina Palmera, y el periodo termina como que, mierda, ¿pero qué es esto?, o sea, es la justificación completa, no tanto del paramilitarismo, porque no es el paramilitarismo lo que ella justifica, sino la cultura de lo que hablaba hace un rato, del dinero fácil, ¿ves?, ahí... Bueno, y de la justicia por mano propia. Precisamente, de la justicia por mano propia, y hay un capítulo que para mí es el más importante de la novela, que se llama, donde yo explico, se llama así, donde yo explico el canto, ¿cómo es el canto de la cabulla? La novela durante mucho tiempo, hasta el minuto final, se llamó El canto de la cabulla, que es una expresión muy vallenata, el canto de la cabulla es, pues, es, lo sabemos, el como, donde comienza todo, este es el canto, el canto es como el, la punta del hilo, aquí, aquí, aquí se originó todo, es una expresión que usamos mucho en Valledupar, Consuelo Raújo lo usaba mucho, por ejemplo, y ella justifica por completo ese canto de la cabulla en el tema cultural, ¿ves?, y hay un momento en el que ella dice, es que nosotros, los que tenemos dinero, somos los que estamos haciendo este país, ¿cómo vamos a permitir que se nos quite, si nosotros somos, el país es nuestro, los que tenemos el dinero, los ricos, entonces, es un tema de clasismo, es un tema de racismo, es un tema de homofóbico, es un tema total de la exclusión, que es a donde, que me parece a mí, que es el punto importante, además de Libranos del Bien, más allá del tema de la tierra, más allá del tema del alambre de púas y de la posesión de la tierra, el tema de la exclusión, muchas personas en Valledupar y en el país todavía me preguntan, pero yo no entiendo por qué, si este es un libro sobre Ricardo Palmeiro y Rodrigo Tubar, tú tenías que hablar de la homosexualidad, no entiendo por qué tú terminaste metiendo un tema que no, pero para mí sí lo es, porque es un tema de la exclusión, para mí todo parte y termina exactamente en el mismo problema.